Los recursos de trabajo de este club y las instalaciones son inmejorables. Nosotros, como en cualquier club, establecimos un programa de trabajo. De ninguna manera creo que yo pueda revolucionar nada. Al menos, nunca, no hay antecedentes en mi carrera en ese sentido. Los líderes necesitan que cuando hablen se los escuchen. Y la mejor manera de conseguir eso es hablando poco. Yo los partidos los analizo. No me pareció tampoco que esa era la solución. Y abundando en la pregunta que usted me hace, no está más el que un ejemplo preguntó. Se ve que ya lo agoté. Cuando hablen, se los escuchen. Y la mejor manera de conseguir eso es hablando poco. El gran atractivo del fútbol es que los que convergen para construir un resultado, un sinnúmero de alternativas. Hay fuerzas parejas. Si hay fuerzas desparejas, el fútbol no es tan estricto en cuanto la imposibilidad de vaticinar. En otro segmento de la historia no se podían ver semejantes partidos, ¿no? ¿Qué tal estuve? ¿Túe bien? ¿Sí? Quise estar a la altura de lo va a ver medio planeta. Los líderes necesitan que cuando hablen se los escuchen. Y la mejor manera de conseguir eso es hablando poco. Lo voy a ir en televisión registrada. Gente totalmente ajena a esto, ¿no? Quiere decir que aún hay que darle más crédito porque son imparciales. Chau. Hasta la такая, ¿no? Chau. 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 Chau.